Ricardo Iorio Piensa retirarse en poco tiempo, por lo menos de esta versión de Ricardo Iorio Eso es un sueño, o sea, siempre tiene que proponerse metas y cosas Hay que dejar lugar a los que vienen atrás también, ¿no? Uno lo ve a Paul McCartney cerca de los 70 tocando como cuando tenía 20, ¿no? Y no sabe hacer otra cosa Claro ¿Qué va a hacer? Una persona que no sabe hacer... Yo sé hacer un pastón, ratifico un motor, hacer otras cosas Quedarse encasillado en algo, labra un surco en la mente y no te deja salir de ahí, ¿viste? ¿Qué me trajiste, loco? Te dije Tela Virginia, loco Estás escribiendo... jamás, ni a palo Estaba haciendo una canción que decía Escribí en cuanto a componer Vieron a verme, eran del AFE, trajeron vino, eran del AFE Y otras cosas eran del AFE, mujeres eran del AFE, del AFE, de la Federal Ah, no de la Ferrere, pero... Ni a palo Mi canción Sí, sí, sí Anoche veía un programa de América que mostraban los cartoneros Yo fui cartonero en la época de Alfonsín, y cuando Alfonsín murió decían el padre de la democracia Ahora viene el hijo de Alfonsín, ¿qué es esto? Son faragones, los hijos de los extraterrestres ancestrales ¿Cuál es? ¿Qué canción inventaron? Ah Por supuesto, por supuesto Sí, ¿sabes qué? De chiquita, yo era un muchacho adolescente Siempre la tuve como admirador Siempre admiré eso Pero crees en la astrología Mira, China No sé si creo, no, no creo Yo lo que sé es que leí y dice Llegarán los asiáticos a la Argentina como perros en busca de agua Eh, ¿no te gusta la cumbia? Para nada ¿Crees que ya incluso, además de fea música, es una cosa popular nociva? Sí, que hay un grupo de turros que están mandando esa gilada Grandes bandas nativas que han adaptado el rock como Oniquén, de Neuquén Cuchilla Grande, del Uruguay Y fíjate vos que tienen nombres autóctonos y son gente étnicamente autóctona Y hacen metal pesado Sí Interpretan canciones que tienen que ver con sus regiones Pero sin embargo difunden a los hijos de los ricos que tocan una... Uruguay, uy qué lindo El otro día estaba en Tucumán yo Y iba a cantar Y justo coincidió con que la presidenta iba a Tucumán a hacer el centenario Y con toda esa prerolaca Y yo le digo al muchachito que me contrató a un pibito Le digo muchachos, usted nos trajo el 9 de julio porque el día de la independencia Ni sabía que el día de la independencia Entonces, fiel a mi estilo Salgo de la ciudad Voy a un barrio y veo dos viejos tomando mate dos en mediodía Le digo maestro Un lugar para comer Acá al lado pide golpear la puerta No un restaurante Una casa Golpeo, una señora me abre Había unos camioneros de Loma al Mirador Gente muy grande, muy grande Y estábamos viendo la televisión y ponían una morocha Con una grúa de día, men De día, mirá que poca imaginación De día Y arengaban, viste, así como que era la pirámide de mayo Y el hombre me dice Vos que sos artista, pibe ¿Eso qué quiere decir? Cómo vivís en la burada Entonces sepan ustedes los cumbia Ustedes los giles Que dicen La yuta, la yuta Quiero gato, mulo La yuta existe por ustedes, orete No por nosotros Mulo, mulo, gato, gile Si no saben ni hablar, brutos Vayan a estudiar Hay que estudiar, Nero Otro tecito, por favor Esta vez con un educarante Y seis facturas Que después saquen las barbaridades, viste Yo, porque yo, ¿sabes qué? Yo toda mi noche reflexioné Yo no te puedo preguntar cosas a vos Porque este es tu programa Yo vengo a que vos me preguntes Por eso quería estar un rato antes Como para Que vos me charlar Fíjense, qué sé yo Tiene en sus manos la oportunidad de destruirme O de mostrarme Como soy, qué sé yo Esos giles que creen en Bob Marley Giles de acá, hijos de inmigrantes De acá, de este país Que ganan la música de Bob Marley Que esos putos no lucharon por su independencia Esos son ciudadanos británicos Yo escucho a José Larralde Y digo, ¿cómo puede ser que no haya propaganda de champú Donde no pongan a José Larralde? Viene un amigo y me dice No vende Ah, no vende Si yo pongo una propaganda de champú Con José Larralde Y dice Que lindo te quede el pelo Con el champú Que no lo van a comprar No lo van a comprar Si compran cualquier pavada Si el champú es el mismo Desde siempre Giles Le cambian el nombre Y dice Con aloe vera ¿Dónde están las plantaciones de aloe vera? La c*** de tu madre Si yo ando por todo el país ¿A dónde están las plantaciones? Con uña de gato Pero si es el mismo detergente Y gasta ¿Por qué gastan plata en publicidad? Regálenlo si es la verdad Alguien tiene que decirlo No había pensado en Larralde Larralde es lo más grande que tenemos, querido Como cara promocional de un yogur Qué rico este yogur Ay qué lindo que te tiene Se tiran unos oretes franquisitos Ay, ay, ya estoy hinchada Si traen gente de otros lugares más Su desarrollado David Bisbal Flaco Mirá, yo soy muy extremista Juan Manuel Serrán Eh... Escuché de esto Sabina ¿No? Pero si los gallegos tienen menos rock Que mi abuela de... Ah, eso es verdad Mirá, Betito Yo vengo manejando por Aedo Voy a cruzar la vía y vos salís con tu coche Y casi chocamos No nos conocemos Bajo y digo La puta que te parió ¿Qué hacés vos? Ahora como nos conocemos Frenamos y dicen Ricardo, Beto, ¿qué haces vos? Tengo un trago, ¿no? Sí Tengo un cafecito, loco Sí La gente hasta que se conoce Claro Tiene que conocerse No sé qué es el Twitter El Twitter para mí es un parlante de agudos No De donde salen los agudos de un bafle El Twitter Claro, cuando éramos chicos era exactamente eso Todo aparato No El MP3, el MP4, el Watch is taking, for me, by girl El bigger heart and bow La computadora MP3, la red Son todos aparatos que median entre la realidad del hombre y la vida real Sí Es como cuando vos le decías a tu papá Quiero helado Helado de papá podrida, no nada más Comíamos papá Porque vendíamos papá y estábamos sordos Pastel de papá Papá frita Papá y dice Escúchame, loco Los mediadores Aparatos mediadores entre la realidad del ser humano Hacen esto del ser Yo tengo pájaros El que tiene el Twitter there For hot bikes Uy Me ve a mí limpiándole la caca al pájaro Y dice Ay Les limpió la caca al pájaro Y ustedes están vistiendo un santo de madera Hijos de p*** Yo voy a venir a vivir acá al lado del hospital italiano cuando tenga 70 años Y mi señora va a ir a comprar almacencitos de pasitos por salud Yo viejito traje el cachito que dice Pancho Iván Que nos curamos todos Cariño ¿Te darían ganas de ir a ver alguna de estas grandes bandas que vienen? ¿Cuáles son las grandes? Bon Jovi por nombrar una ¿ACDC? Y no puedo ir Ahí dudaste un poco No puedo ir ¿Por qué? Porque me rompen las pelotas los giles Ah, claro Yo estoy con mi mujer viendo ACDC disfrutando Y viene un gil y me pisa Viene otro y me empuja Si le pego Si le pego Si le pego Salte Ey, yo no vine a hacer quilombo, loco Entonces me quedo en mi casa Despunto el vicio y lo veo por televisión si lo pasan Si lo pasan estos salames Aparte hay una cosa que es el condicionamiento esto Uno de chiquitos te pone La canción que canta Luis Miguel Que dice No culpes a la luna Es de Mike Jackson Es repugnante Guachín Es repugnante Guachín es el padre Que manda a robar al hijo al kiosco Y cuando sale el pibe Él hace que lo agarre Y le dice Corre guachín Y le dice Yo salgo de testigo Y vos lo oí Y cuando van al caer Dicen No, ese no es Había unos jipones ahí que decían No a las mineras, loco No, pará, loco No al estacionamiento No saquemos las plantas Pará, loco ¿Qué querés que hagamos? Con respecto a los sentimientos homosexuales Yo también tengo sentimientos homosexuales A mí me gustaría ser un puto como El loco Como el que dice Es verdad ¿Cómo le llaman? Vanessa Joe Vanessa Joe Y no lo hago, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por vergüenza Pero no por vergüenza a vos O a mis padres O a mi madre ¿A qué? Por vergüenza a Dios La política no me va para nada No me va tampoco el acomodo Ni el de ir a pasillear A decir Ay, Beto O mandar a mi señora Con una pollerita cortita Y decirle a tu asistente Ay, escúchame Soy la mujer de Ricardo, ¿no? ¿Por qué no le hacen una nota a mi marido? No, querido Eh, mire Yo encendí un cigarrillo Esto lo saben mis amigos Y ahora capaz que lo van a ver Y va a decir Ahí va con eso otra vez Este loco de mierda Encendí un cigarrillo Y una tía mía dice Eso es veneno Yo le dije No Yo sé lo que envenena Hace muy poco tiempo En una calle al costado De una villa en Lanús Un árbol que llegaba al piso Pasa un patrullero Y va a salir una piba de 19 años Con un pibe de 23 Con un tramontín en la mano Con sangre ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? No, nada, nada Fueron abajo Habían parido el bebé Y le habían hecho 35 tajos Y estaba vivo Yo sé lo que envenena Una señora en Córdoba Obesa ella No se le podía ver el embarazo Parió el bebé El inodoro Lo puso en dos bolsas De consorcio negra Le hizo un nudo Subió a la terraza Lo tiró A un bolquete con cascotes Cayó el bebé A las 6 de la mañana Un matrimonio de hombre grande Que no podían tener hijos La mujer le abrió Y se escuchó Y era un bebé Y se calló A este viejo ¿Qué me ha escuchado? Abrieron y estaba vivo Y se lo dieron otra vez a la madre Yo Yo sé lo que envenena, hermano Ay, qué caliente que está Este La onda es Seguir motivando con la música Que la música sirva para el sexo Y para la estupidez Y para la procreación De los que van a ser Los esclavos de los dueños Y te quiero Y te fuiste Pero Vergüenza debería darle Y son personas que dicen Yo canto con el corazón Sí, sí Usted canta con el corazón Pero hay que cantar Lo que el corazón debe, pibe Mi saludo A todos los hermanos paraguayos Los campeones Ellos sí son grandes Y vos fijate que ahora Cuando uno quiere hacer una pareja O quiere decir Mierda, para acá no labura nada De dinero Esto es un desastre A los chinos acá No lo pueden parar A los giletos No No lo pueden parar A los chinados y A Riverchirroma No los puedo tocar con un palo El chino eso, eh ¿Te has sentido bien atendido? El té estaba rico El tecito, la verdad No tendría sentimientos Le pusieron algo ¿A esto le pusieron algo? Porque me dieron unos sentimientos Homosexuales Solo lo pongan, eh Yo traigo un lechón ¿Qué te puedo regalar? Un lechón Un coso Cosas del campo Un cuchillo Y mi señora me dice ¿Cómo le vas a llevar eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Entonces es que Vení a visitarme un día Un día Hacemos así Yo tengo un hotel Sí Cinco estrellas Vos te quedás ahí Me venís, me visitás Comemos en casa Charlamos Te vas al hotel Y después te vas ¿Qué me invitas para comer? Cerdo En su edad lactancia En lactancia Para no decirle Chonchito mamu Cerdo en su lactancia Lo que decía Escuchara Son vivos A menudo acá Y ven nuestra emotividad Que somos unos tarados Pero Diango sí Somos unos tarados Entonces Diango es vivo Muy vivo Hizo la canción que dice Esta noche quiero branditar Y después dice Que entró a la casa Y la mujer había parido el pibe Y había muerto Se quiere matar Se quedó con un pibe Y no se le había podido coger Y no se le había podido coger